Hola! Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al show de Rob y en el vídeo anterior os llevé de compras conmigo por aquí por Estados Unidos y no penséis que yo salgo de compras y no cargo la capaza. Así que en este vídeo os voy a enseñar todo lo que me compré y no vayáis a pensar que fueron cositas que ya estuvisteis viendo en el otro vídeo porque va a ser que no. Ninguna de las cosas que me compré salió en el vídeo anterior. Por cierto, si tú en el futuro estás pensando en viajar para acá para Estados Unidos y te gustan las compras tanto como a mí, deberías chequear el vídeo anterior que te lo dejo por aquí y por supuesto también tienes que quedarte a ver este vídeo porque os voy a mostrar más cositas de las que podéis encontrar aquí. Como pudisteis ver, la mayoría de... no, la mayoría no. Todos los productos que mostré en el vídeo anterior son prendas de marca. Yo en mi vida normal no me compro ropa de marca, pues porque no me da la vida. Pero aquí como tienen estos precios tan bajos, una se los puede permitir. Entonces os voy a ir enseñando qué me he ido comprando en cada una de las tiendas, vamos a ir anotando qué es lo que nos ahorramos en cada una de las prendas y luego al final del vídeo vamos a ver la cantidad de dólares que me he ahorrado. Lo primero que os voy a enseñar es de la tienda Dress for Less y es este bolso tan divino que tenemos aquí. Es de Tommy Hilfiger, costaba 98 dólares y yo lo compré por 17, o sea que me ha ahorrado 81 dólares. Me encanta el bolso porque es de color negro, te lo puedes poner tanto para por la mañana, tanto para salir por la noche. También me gusta que a pesar de que sea un bolso abierto, también tiene departamentito con cremallera y es que que un bolso tenga cremallera es crucial porque si no luego te meten la mano en el bolso, te roban la cartera, el móvil o lo que les plazca y ¿qué hacemos? Eso está muy mal, está muy mal. Otra de las cosas muy importantes es que además nos viene este tarjetero. No tenía hasta ahora un tarjetero pero la verdad es que lo veo súper cómodo, sobre todo para cuando salimos de celebración que llevamos una carterita muy pequeña en el que no nos cabe el monedero o cuando salimos de fiesta y no nos queremos llevar un bolso grande, pues nos llevamos el tarjetero, aquí nos metemos el DNI, la tarjeta y algún billetito, por si necesitamos algo de dinero y nos lo podemos meter en cualquier lado. Eso fue todo lo que cayó en el Dress for Less. Ahora pasamos al TJ Maxx. En el vídeo anterior os enseñé un vestidito rosa monísimo de Calvin Klein, que se nos quedaba solo en 18 euros y de esa vez esa ofertita la dejé pasar, la dejé pasar, pero ¿qué pasó? Que volví al TJ Maxx y mirad lo que me encontré. Mirad esta monería de vestidito. No es ideal. Es también de Calvin Klein, es de cuadritos en color rosa y color blanco. Es monísimo y además mirad lo que tiene. Tiene un lacito aquí que se atará a cintura y queda ideal. Voy a probármelo para que veáis cómo queda. Sí queridos, tal que así me lo tuve que probar en la tienda porque claro, con esto de la pandemia los probadores quedan cerrados y me lo tuve que probar ahí en medio de la tienda con toda mi ropa puesta por debajo. Pero no os preocupéis, que ya me lo pongo bien. Y así es como queda en realidad. Voy a echarle más para atrás para que me lo veáis. Es así, más bien larguito, un poquito más para arriba de los tobillitos. No creo que se vea porque no me da el ángulo en este salón mío. Y un escote así de pico, muy mono. Un lacito aquí que queda divino. También si lo quieres lleva aquí su bolsillo. Y la verdad es que si por fin consigo graduarme en este país, me gustaría hacerlo con este vestido. El vestido costaba 139 dólares. Y yo pagué 10. O sea, que me ahorré 129 en este vestido tan mono. Es que yo nunca pensé comprarme un vestido tan ideal, tan elegantito. Y por tan solo 10 dólares. O sea, es que ni en una tienda de barrio. Lo siguiente que tenemos del TJ Maxx es esto. Esta americana azul marino, que es divina. ¿Te gusta la magia del show de Rob, eh? No me extraño. Tiene este bordecito aquí con detallitos en blanco. Los bolsillos que tiene aquí también tiene esos detallitos en blanco. Tiene un botón aquí para que cerremos. No os lo he comentado, pero es de Tommy Hilfiger. La chaqueta anteriormente costaba 89 dólares. Yo pagué 24. Por lo tanto, me ahorré 65 dólares. La verdad es que la chaqueta es monísima. Tiene hombreras, por lo que se nos queda aquí la forma del hombro muy embancada. Cuando la abrochamos se nos queda aquí todo esto ceñidito y queda monísimo. Te estiliza un montón. Esto tú te lo pones con una camiseta básica debajo y vas... Espectacular. Te arreglas con poquita cosa. La tercera cosica del TJ Maxx. Es la siguiente. Estos pantalones ideales del Michael Kors. Los vaqueros quedan tal que así. Son de color azul marino, azul vaquero vaya. Son pitillos. Son un poquito cortitos por aquí, por la zona del tobillo. Son elásticos, así que tienen pinta de que van a ser comodísimos. Y ya llegamos a los dineros. Costaban nada más y nada menos que 100 dólares. Pero yo no os vayáis a pensar que pague eso. ¿Por qué no? Me los compré por 16. Eso quiere decir que me estoy ahorrando 84 dólares. No se me ocurriría a mí jamás comprarme unos vaqueros por 100 dólares. Yo creo que los vaqueros más caros que me he comprado han sido por 30 dólares. O 30 euros. Que ya queréis que os diga. Me parece bastante. Lo siguiente que tenemos aquí es esta camiseta de la selección de fútbol de Estados Unidos. Es una camiseta deportiva, una camiseta Nike. Costaba 90 dólares. Pero aquí en el TJ Maxx nos la vendían por 10 dólares. Nos ahorramos 80 dólares en esta maravilla. Y en la parte de detrás tiene el pequeño detalle de tener los nombres de todos los estados de los Estados Unidos. La última prenda que tenemos del TJ Maxx es esta chaqueta tan divina de Nickelodeon de Members Only. Y hemos comprobado el precio anterior en la tienda, en la tienda oficial, y era de 150 pero la tienen rebajada ahora mismo a 89 dólares. Así que vamos a tomar esos 89 como referencia. Yo pagué 29 dólares. Así que me estoy ahorrando 60 dólares. Es una chaquetita impermeable y eso me viene muy bien a mí aquí. Porque yo día sí día también. Y es muy bueno tener un chubasquerito para no mojarnos y no ponernos malos. Otra de las cosas que me encantan es que lleva los estampados de los dibujos de mi infancia. Lleva a Olle Arnold, lleva a Cardo, también lleva los Rugrats y The Out. Deberíais estar apreciando que me estoy probando chubasqueros, chaquetas y todo lo que me he comprado en pleno agosto. No os penséis que estoy yo pasando aquí fresco. De eso nada, que hace un calor de tres paredes de narices. Por cierto, aprovecho para deciros que os podréis suscribir a mi canal. ¿Ve? Y también compartirlo en las redes sociales. Venga, que seguimos con el haul. Y que no me entere yo que no lo hacen. Ahora pasamos a los artículos que me pillé en Burlington. Lo primero que tenemos son estas maravillosas filas. Voy a coger una para que no se me caiga la otra. Son monésimas de la muerte. Tienen una franjita aquí que es reflectante. Aquí alrededor de toda la cerratilla pone fila, 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 fila. Para que no se te olvide que son de fila, vaya. Aquí también lo llevan bordadito. También me parece muy interesante y bastante bien que te regalen unas cordoneras del repuesto por si te quieres cambiar estas blancas que vienen por estas un poquito más coloridas que son con los colores rojos y azul marino que son los colores de fila. Estas zapatillas costaban ni más ni menos que 65 dólares. Y yo me las traje para aquí para mi casa por 17,50. Eso quiere decir que me ahorré 47,50 dólares en estas zapatillas. Me las voy a probar y así veis como me quedan. Quedan tal que así. La verdad es que me encantan porque tienen la suela ancha y para las personas bajitas como yo, pues nos viene muy bien que nos eleven un poquito. La tirita gris reflectante me gusta también mucho como queda. Mirad, mirad lo siguiente que os traigo que me pillé en el Burlington. Son estas gafas muy importantes. Pone que tiene protección contra los rayos UVA 100%. Por eso me las compré porque no me quiero quedar más ciega de lo que ya estoy. Por favor y gracias. Son de Tommy Hilfiger, costaban 50 dólares pero yo me las compré por 7 dólares. O sea que me ahorré 43 dólares. Y ya lo último que me pillé en el Burlington son estas chanclas de Nike. Son estas chanclas de aquí. Como podéis ver tiene el logo de la marca de Nike en rosa, así como en rosa metálico. Y me encanta. Las chanclas anteriormente costaban 25 dólares. Yo me gasté nada más que 7,50. Por lo tanto me ahorré 17,50 dólares. La verdad que estas chanclas están muy de moda y yo tenía muchas ganas de tener una. De lo que no tenía ni pizca de ganas es de gastarme 25 dólares en una chancla. La tienda que nos toca ahora es Gaze. Y solo me compré un artículo. ¿Pero qué artículo? Son estas zapatillas blancas. ¿Pueden ser más ideales? Pues así es como quedan esta maravilla de zapatillas. Como podéis leer en las lengüetas pone con tachuelas en plateado. Corse porque son de la marca Michael Corse. Por detrás también tiene otro poquito de plateado. La verdad que estas zapatillas me encantan porque aunque la fila que también me he comprado son blancas. Estas las veo mucho más finas que la fila. Por lo tanto me lo podría poner con una americana para arreglarme un poquito más. Sin embargo la fila yo no me las pondría con un traje. Y ya venimos a hablar del dinero. Esta monería de zapatillas valían 140 dólares. Yo pagué nada más que 23. Por lo tanto me ahorré 117 dólares. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien porque es que estos precios no las encuentras ni en las tiendas de barrio. Como he dicho antes. Ni en las tiendas de barrio. Ahora sí hemos llegado a la última tienda. Y es Playtox. Como os conté Playtox es una tienda de segunda mano. Pero ya también os conté que si buscamos bien podemos encontrar cosas nuevas. Y os voy a enseñar lo que me pillé yo. Y esto fue lo que me compré en esa tienda. Esta chaqueta de polipiel en azul metálico. Por supuesto esta es una de esas prendas que era nueva. Llevaba la etiqueta de la tienda original en la que costaba 32 dólares. Yo pagué solamente 12. Así que me ahorré 20 dólares. Me encanta. Y por 12 dólares más todavía. Es de las que se está aquí al lado. Y queda ideal. Y ahora para terminar voy a combinar algunas de las prendas que me he comprado para crear unos outfits. Para el primer outfit me he colocado mi chaqueta americana con una camiseta básica blanca. Los pantalones vaqueros de Michael Kors que os he enseñado. Y en los pies al final me he puesto las deportivas filas blancas. Antes os he comentado que para un outfit así un poquito más arregladito me gustaría más las otras zapatillas. Pero la verdad que me lo estoy probando con estas y quedan también muy bien. Y aquí tenemos el segundo outfit. Me he colocado el vestidito rosita de Calvin Klein. Y en los zapatos me he puesto las zapatillas de Michael Kors. La verdad es que yo creo que este vestidito me gustaría más con una sandalia bien plana o incluso mejor de tacón. Un poquito de tacón para que estilice un poquito más. La verdad que el vestido es comodísimo porque es como de punto. Por supuesto, obviamente vas a ir mucho más cómoda si vas con unas zapatillas en lugar de con unas sandalias de tacón. Pero yo creo que quedaría mucho más elegante con las zapatillas de tacón. Llegamos al momento más esperado del vídeo. Llegó el momento de sacar las cuentas y ver todo lo que me he ahorrado en este viaje de compras. Redoble de tambores, por favor. 712 dólares. Nos hemos ahorrado 712 dólares, señores. ¿Os podéis imaginar lo que me podría yo seguir comprando con 712 dólares que me he ahorrado? Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Dejadme en los comentarios cuál ha sido la prenda que más os ha gustado y qué descuento os ha parecido más interesante. No olvidéis suscribiros a mi canal. Un besito. Adiós.